...electrónico por demás interesantes, son Melanova y están aquí En el evento 40 Melanova A ver, todo el mundo arriba, todo está aplaudiendo Por la ciudad mirando al cielo, la lluvia me hace pensar que desde las lejos la gente que no evita Me congelo solo para aterrizar tu recuerdo Ok, ahora sí, ahora vamos a cantar todos fuertísimo ¿Cómo dice? Me pregunto por qué Todo habla de ti ¡Fuerte! Me pregunto por qué Te pudiste marcha Creo que te vuelvo a ver ¡Fuerte! Camino por la ciudad Busca tu boca Nadie sabe ¿Dónde está? Que estoy sola La gente que me iba Yo solo espero Justo en el mismo lugar Tu recuerdo Ok, vamos a hacer que todo el mundo nos escuche cantar ¡Vamos todos! ¡Fuerte! ¿Cómo dice? Me pregunto por qué No te puedo contar Todo habla de ti ¡Ustedes! ¡Fuerte! 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 Me pregunto por qué Te pudiste marcha Creo que te vuelvo a ver Para tú no estar Pero tú no estar Me pregunto por qué No te puedo contar Todo habla de ti Pero tú no estar Me pregunto por qué Te pudiste marcha Pero tú no estar Pero tú no estar Vieron la banda que es La Sensación Es un fenómeno Son seis chavos Y la verdad es que así como lo hacemos nosotros de meditar También ellos a veces lo hacen allá atrás en los camerinos Claro que sí Vienen unas chiquitas que están re buenas noches ¿Verdad Facundo? Sí, a mí me hacen levitar Pero la sábana Ellas son las chicas y los chicos de R.B.T. Para ti, en el evento 40 Aquí está R.B.T. ¡Uh! ¡Hola! Tras mi mente viaja donde tú estás Padre grita otra vez Que me malgastó mi futuro y su paz Con mi manera de ser Aunque no escucho Aunque no escucho ya estoy lejos de aquí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde Y soy rebelde Cuando no sigo a los demás Y soy rebelde Cuando me quiero estar labial Y soy rebelde Cuando no pienso igual que a mí Y soy rebelde Cuando me juego está labial Y soy rebelde Y soy rebelde Y soy rebelde Y estoy quizás Nadie me conoce bien Alguno de estos días voy a escapar Para jugar en el top por un sueño Todo en la vida es saber de no ganar Hay que apostar Hay que apostar sin miedo No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde Cuando no sigo a los demás Y soy rebelde Cuando me quiero estar labial Y soy rebelde Cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde Cuando me juego está labial Y soy rebelde Es que quizás Como esta goja siempre Yo digo R, tú dices B Yo digo R, tú dices B R, prem, prem Yo digo R, tú dices B R, prem, prem No importa mucho lo que digan de mí Cielo los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde Cuando no sigo a los demás Y soy rebelde Cuando me quiero hasta la calle Y soy rebelde Cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde Cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde Cuando no sigo a los demás Y soy rebelde Cuando me quiero hasta la calle Y soy rebelde Cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde Cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde Es tan mágico como todo pasó Nuestro amor Nuestro dulce amor Es tan fácil que ya nada me sorprende Nuestro amor Es increíble amor Todo fue como en un sueño En nuestro amor todo va sucediendo Y es así, así es Y no hay nada que hacerle Y es así, así es Es así como sucede este amor Es tan sencillo Todo fue como en un sueño Y es así, así es Y no hay nada que hacerle Y es así, así es Es así como sucede este amor Así es Y no hay nada que hacerle Y es así, así es Es así como sucede este amor Y 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 es así como sucede este amor es bueno el cereal Kellogg's para las mamás. Por eso, dales un plato de cereal Kellogg's al día. Kellogg's, verdadera experiencia en nutrición. Todo el mundo está en la gran posada Chevrolet. Tú también ven por un Chevrolet Astra o un Chevy C2 a 24 meses sin intereses. Distribuidores Chevrolet, siempre contigo. Cuando algo te ajusta perfecto, te sientes más segura. Por eso creamos la nueva generación de toallas Saba con SecureFit, para darte seguridad total. La nueva tecnología SecureFit, exclusiva de Saba, se ajusta perfectamente a tu cuerpo, como ninguna otra, para que te muevas como quieras sin que te manches. Con la nueva Saba, muévete. Pan Integral Bimbo, el único con cascarilla entera de trigo y previo fibra. Ahora tiene una nueva presentación, con el tamaño ideal para tu digestión. Pan Integral Chico Bimbo. Búscalo en tu tienda de la esquina y disfruta todo el sabor que ya conoces. Nuevo Pan Integral Chico. El gimnasio, giros y pataditas de Fisher Pride.